Este día les vamos a dar unos pastelitos con papas y pollo, miren. Y lo que vamos a dar ahorita es a zancocharlo, miren la mochada de agüita. Bueno, estamos pelando nuestras papas para el relleno del pastelito de adentro. Y le vamos a agregar un pollo. Que las manjas no les queden ni tan duras ni tan aguadas. Bienvenidos amigos a mi nuevo video. Miren, este día les vamos a dar unos pastelitos con papas y pollo. Miren, aquí tenemos dos libras de pechuga. Y lo que vamos a dar ahorita es a zancocharlo. Miren, le vamos a echar agüita. Ya lo lavamos, vea. Le vamos a echar agua. Y le vamos a echar los cebollas. Y le vamos a agregar las cebollas, miren. Para que nuestro huevo agarre sabor porque esto lo vamos a deshilar. Miren. Vamos a echar esta cebolla. Le vamos a echar chile. Chile. Y le vamos a echar un pedacito de olor. ¿Ven? Y le vamos a agregar un diente de ajo. Vaya, aquí le vamos a agregar ya el ajo. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Para que más rebustito nuestra pechuga, miren. Así que vamos a dejarla aquí hirviendo hasta que ya esté la carne blandita para deshilarla. Vaya, miren, aquí vamos a... Bueno, estamos pelando nuestras papas para el relleno del pastelito de adentro. Bueno, aquí ya tenemos zancuchado el pollo. Ahorita lo que vamos a hacer es deshilarlo para que el relleno ya esté listo y vamos a preparar la masa. Lo que vamos a hacer ahorita es sofreír nuestro pollo y le vamos a agregar la papa para que se zancuche ahí mismo. Aquí le vamos a agregar chile y cebolla. ¿Ven? Aquí va la papa. Y le vamos a agregar el pollo. ¿Ven? Esto nos salió de las dos libras de pollo. ¿Ven? Y le vamos a agregar un poquito del juguito que nos sobró de pollo, ¿Ven? Para que haga un buen sabor. Le vamos a destripar un tomate aquí. Mucha gallinita, ¿Ven? Sí, mucha gallinita. Porque la papa no está sin sabor, sin sal, sin nada. Aquí le vamos a agregar gallinita y sal. Lo que vamos a hacer es preparar la masa. Miren, vamos a dar harina de maíz porque no tenemos masa ahorita de maíz molido. Así que vamos a agregar primero la harina, ¿Ven? Vamos a agregar la harina primero. Pues si usted tiene masa, pues puede usar masa, pero nosotros no tenemos masa. Vamos a usar harina. Y ahí, dependiendo de la cantidad de pasteles que hagan, ¿Ven? Y ahí vamos a agregar la sal. ¿Ven? La sal, el achote. Para que nuestros pastelitos queden anaranjaditos, no queden payulitos. Y vamos a echar, o vas a revolver. Sí, no, yo no lo voy a echar. Ah, pues vamos a revolver la sal, todo junto. Miren. Y la vamos a revolver bien para que todo nos quede todo revuelto. Ahí al color que ustedes quieran, darle al pastelito, si lo quieren, medio anaranjadito o bien anaranjado y el gusto de cada quien. Ahora lemos. Ilipiosososososososososososososososososososososososososos. Miren aquí nos quedó ese colorcito Que las manjas no nos queden ni tan duras Ni tan aguada Normalmente Para que puedan manejarla más Cuando ya vayan a hacerla a rellenar y no se les vaya a complicar Así que así va quedando ya la masa Y les vamos a mostrar como va el pollo y las papas Miren que nos había olvidado de echarle la manteca Pero todavía lo podemos agregar La manteca es para que el pastelito quede como tostadito Y no les quede como aguadito Así que ahí se lo agregan para que Si a ustedes les gustan los pasteles tostados Pues ahí con la manteca le va a quedar tostadito Miren lo que ahorita vamos a hacer es Aplastar nuestra masa Pero nosotros no tenemos molde Así que lo vamos a hacer con una tapadera Y ya van a ver como queda Que sea redonda Si que sea redonda porque Si es cuadrada le van a quedar cuadrada Le van a ver como queda Si nunca han visto con tapadera Pues aquí van a ver con tapadera Le eche un poquito de aceite porque a él no se le pegue Y ya van a ver la masa Vamos a ver una bolita Que ustedes calculen que no sea demasiado Porque si no le va a quedar gruesa Que a alguno le gusta grueso Y al otro le gusta delgadito Es que cuando va más delgadito Va más crujiente Pero cuando va más grueso Se le siente la masita como tostilla Y a nosotros nos gusta como tostaditos Que truene Miren aquí está el bubrecita Ahí dependiendo del gruesor que quieran ustedes Nosotros lo queremos delgadito Aquí tenemos nuestro pastel Ahora lo que vamos a hacer es Doblarlo Miren Miren Aquí lo sellan bien Miren Lo sellan bien el pastelito Y el tamaño que ustedes quieran Y aquí nos queda el pastel ¿Ven? Vamos a buscar un recipiente Para irlo poniendo así Colocando Cuando ya tengamos varios Lo vamos a echar a la cajerola Vaya Vamos a echar el primer Pastelito ¿Ven? Miren Miren aquí ya estamos echando los pasteles Y aquí Ya tenemos los Números pasteles Miren Aquí va uno Miren Miren Se nos abrió un medio Allí pero Pero no hay problema Hájale un espacio Ahí Ahí va otro Miren Así que les vamos a mostrar ya Cuando estén Todos los pasteles Para que no se nos haga largo el video Vaya Así van ya quedando Los pastelitos Ya miren Ya tenemos varios Aquí ¿Ven? Miren Cuántos nos adelantó Un pastelito Con salsa Curtido Chile Miren Miren Es que ya les vamos a mostrar Cuando ya hemos terminado Porque aún nos hacen falta más Vaya Miren Miren Aquí ya tenemos Nuestro curtido Nuestra salsita Y nuestros pastelitos Vean Ya terminamos De hacerlos todos Y así nos quedó El platito Miren El platillo de hoy Vean A quién nos se le entojan Estos Deliciosos pasteles Salvadoreños Un relleno de Pollo Y Papas Vean Y lo vamos a acompañar Con curtido Y salsa Y quien quiera Chile Pues Miren Ahí lo van a Lo van a abrir Miren Y lleva la papita El pollo Estos iban bien cargados De pollo Ve Quien quiere Ahí comente Quien va a querer Miren Y así quedaron Ve Hoy si vamos a comer Bien esta tarde Así que Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribir Darle like Activar la campanita Notificaciones Y lo podemos ver En un próximo video Saludos